Entonces, esa es la ventaja de hacer este examen, que es el examen, es el bachillerato, pues, es como un bachillerato anglo-caribeño que se utiliza en 19 países del Caribe. Entonces, por ejemplo, si te gradúas de bachiller en, digamos, en Ecuador, no es lo mismo graduarte de bachiller en, digamos, Costa Rica, ¿no? Pero esa es la ventaja de tener este examen en común, que en todas partes del Caribe se utiliza y eso abre muchas posibilidades para ustedes también, si desean conocer otros países. Bueno, entonces, entonces, through the exploration of beliefs, vamos a seguir por aquí, through, 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 the, exploration. Explor... ¿Cómo, profe? Explor... Exploration... Exploration... Exploration of beliefs. Very good. Values. 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 And behaviors. Okay, vamos a hacer behaviors en partes. Behavior. ¿Cómo, profes? Behavior. Be. Be. Have. If. Yours. Yes. Behave. Behave. Yours. Yes. Behaviors. 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 Muy bien. Eso es comportamientos. Ah, okay. Okay, comportamientos. Behaviors. Incluso en español no es una palabra corta tampoco. Comportamientos. Este, entonces, okay. Seguimos. Students. 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 Develop. 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 Respect. Respect. For. For. Human life. Human life. Muy bien. Cultural. Entonces, sí. Entonces, cuando se deletrea cultural, pero cuando lo escuchas, este, lo que se oye es algo así como cultural. 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 Sí. Sí. Lo ves en el chat? Cultural. Cultural. La T. Sí. La T cuando se junta con una U. Tiene un sonido como CH. Entonces, suena como cultural. 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 Heritage. Cultural. Cultural. Heritage. Heritage. And. And. The environment. Profe, ya la que me perdí. No vi por donde va. Ok, aquí. Cultural. Cultural. Heritage. Heritage. And. And. The environment. Environment. Vamos a intentar de nuevo. Envi. Envi. Runment. Runments. Environment. 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 Ok. No. No tiene ninguna S al final. Environment. Environment. Ok. Environment. Environment. Muy bien. Mucho mejor. Environment. Environment. Very good. Thus. Thus. Enhebling. Enhebling. Them. Them. To view. To view. The target. The target. 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 Culture. 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 cultural. Ah, no, este es diferente. Es diferente. Ah, cultural. Cultural es cultural y culture es cultura. Ah, ok. Sí. Entonces, vamos a intentar las dos. Cultural. Cultural. All right. Culture. Ay, profe. Ya va. I'm sorry. Respira, respira. No, ningún problema. Ajá. Vamos aquí. Vamos aquí. Let's go again. Culture. Culture. Cultural. 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 Okay, very good. Very good. From. From. A perspective. 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 Of. Informed. Of. Informed. Understanding. 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 Very good. Okay. Vamos a seguir. Language. Language. Must be seen. Must be seen. As integrally. Integrally. Linked. 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 To culture. To culture. To cultura. Eso quiere decir el lenguaje debe ser visto como este totalmente vinculado a la cultura. A la cultura. A la cultura. Ajá. El lenguaje. O se debe, se debe ver el lenguaje como totalmente integrado a la cultura. Okay. Okay. Let's, let's, let's try it. Let's try it as one sentence. Language must be seen. Language must be seen. As integrally linked. As integrally linked. Integrality. Length. 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 To culture. To cultura. Uh-huh. Very good. Um. This study. This study. The study. El estudio. ¿Verdad? Uh-huh. You see English. Uh-huh. You see English. Uh-huh. You see English. Uh-huh. This study. El estudio. Of French. Of. French. Of. French. El. Okay. El estudio del francés y el español. French. Okay. El estudio del francés y el español. French. Okay. The study of French. Okay. The study. El usted. El estudio del francés y español. And Spanish. El estudio del francés y español. ¿Qué tal ahora? No lo pude escuchar porque el wifi Entiendo, entiendo Yeah, yeah, yeah So So the The thing is that The easiest and fastest Subject for them to get is punish So We actually do in Spanish But in English So Yeah, yeah, yeah Yeah ¿Escuchaste eso? Kathy Que apuntamos a enero A enero del 2023 Para presentar el examen You understand what I just said? Oh, to do exam next year? Yeah Yeah, yeah, yeah Next year January So it looks like she's having trouble with her wifi Yeah Yeah, so This is the Yeah, this is the introductory The paragraph explaining Explaining the syllabus So I want to read this whole thing I want us to read this whole thing For the reasons I mentioned before Which is to Familiarize ourselves with what's required of us And in the process And in the process We will pick up some vocabulary And pronunciation In both languages Okay So let us As we are having this challenge With the wifi I think it's about a week now And then it didn't show up All right No, but I feel I'll tell them to come in Today is what? Today is Tuesday No, today is Wednesday So maybe for the next class They could come in You all will be here on Friday? We don't open on a Friday But if it's Friday, when? This Friday Like 10 o'clock Any morning Well, probably We could come any morning And then Just for the class Yeah, just for the class Oh yeah Because it might be better In person Yeah, yeah, yeah Yeah, because the The challenges Of Of the wifi Los desafíos del wifi ¿Verdad? ¿Seguimos con eso? Sí, profe Sí Entonces Estaba comentando A ver si A ver si el viernes El viernes en la mañana A ver si No sé si Si podemos hacer la clase En persona el viernes En la mañana Déjeme ver El calendario Déjeme ver Déjeme ver El calendario A ver si podemos Podemos El viernes en la mañana Bueno Veré Veré El calendario Veré El calendario Y Y les Les avisaré Cómo Cómo Cuando podemos Este Hacer la clase En persona Porque siempre Es preferible ¿No? Sobre todo Por estos desafíos Del Con el wifi Sí Ok Entonces Vamos a Vamos a pararnos Aquí por el momento Con el Con ese párrafo De explicación Y vamos a Vamos a Proceder Al diálogo Que Y vamos a Practicar Right So we're Going to do Some Dialogue Practice Right Um We're Going to Practice A dialogue That we Had Already We had Already Worked Out Ok So Where Will I Put That I Will Put That Here Let Me Get The Dialogue Let Me Get The Dialogue Right I'm Getting The Dialogue That I Worked Out It Was Um What We Wanted To Do Was Go Through The The Biodata Form You Use Yeah Yeah So We Will Go Through That To See Um We Go Through That To See Uh Mira Aquí Está Okay We Will Go Through Vamos A Vamos A Revisar Vamos A Hacer El Dialogue Vamos A Revisar Este Vamos A Revisar El Vamos A Hacer El Diálogo Pero Lo que Vamos A Hacer Es Utilizar El Mismo El Mismo Formulario Que Se Utiliza En La Oficina De La Parlamentaria Para Poder Saber Que Preguntas Se Hace Y Como Se Responde Ok 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 Entonces Entonces Lo Tengo Aquí Vamos A ver Si se Ve Es Un Formulario Que Utilizan Para Es Un Formulario Que Utilizan Para Recoger Datos Del De Los De Los Residentes Pues Y Y Bueno Este Utilizando El Diálogo Vamos A Poder Saber Cómo Se Cómo Se Hace Cada Pregunta Ok Entonces En Ambos Idiomas Entonces Aquí Tengo Aquí Tengo Aquí Lo Tengo En Como Lo Teníamos Antes Control A Control V Ok So This Is In Spanish That Is In English Ok Y Vamos A Cambiar La Pantalla Que Vamos A Compartir Al Diálogo So If You Have To Say In Spanish The ARIMA Constituency Constitution Data Collection How Would Say Exactly Good Question So That's Exactly What We're Going To Go Through Now So We'll Basically Translate This Form Now Yeah Let's Do That Let's Do That All Right Entonces Este Es El Dialogo Que Habíamos Hecho Anteriormente This Is What You're Seeing On Your Screen Is The Dialogue We Had Done Before Right But We Are Going To Expand It Now By By Adding More Adding More Information Right That Collecting More Information From The Residents Using A Broader Form Well A More Detailed Form So Let's Start A REMA Constituency Constituent Data Collection Form Okay Entonces Como Diríamos Eso Pondríamos Constituency Data Let's 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 See Constituency Let's See What It Says Arima Constituency Right Distrito Electoral Constituent Data Collection Form Okay Formulario De Repopilación De Datos De Componentes Entonces Vamos A Empezar Con Primero The How How Are You Seeing A Person Right So The Options Are The Options Most Most Likely Will Put In Person Right In Person Presencial Okay Luego Ponemos May I Have Your Name Please Okay And Then May I Have Your Last Name First May I Have Your Middle Name Next And Then May I Have Your First Name Okay Are You Married Let's Move On Okay What Is Your Marital Status Okay Single Married Divorced Separated Common Law And Widowed Okay What Is Your Date Of Birth Okay And Can I Have Your ID Number Please Okay The Form Is Kind Of Long So Let's Just Start With The Basics Okay Vamos A Empezar Con Los Lo Fundamental Del Formulario De De Acuerdo Si Profe Okay Entonces El Formulario Es Para El Distrito Electoral De Arima Okay Y Este Es Un Formulario Que Utilizan Para Recoger Información De Los De Los De Las Personas Pues De Los Aquí Dice Bueno Componentes Pero De Los De Los Votantes Básicamente O De Las Personas Con Quien La Oficina Tiene Contacto Okay Entonces Las Preguntas Básicas Básicas Sería May I Have Your Name Please May I Have Your Last Name First May I Have Your Middle Name Next May I Have Your First Name What Is Your Marital Status Single Married Divorce Separated Common Love With What Is Your Date Of Birth And Can I Have Your ID Number Please Okay So Let's Try That So We Put Kizzy To Say Good Morning Morning Good Morning This Is The Arima Constituency Constituent Data Collection Form May I Have Your Name Please And Then And Then Your Marital Status Right In Person May I Have Your Name Please So We Put Kizzy To Say That Then We Put Catherine To Say Her Name Okay So I Have To Spell It Out Because We Have Two Kays We Have Two People Whose Name Begins With K So Cathy My Name Is Cathy Okay May I Have Your Last Name First My Last My Last Name Is Bilera Bilera Okay My Last Name Is Bilera Right May I Have Your Middle Name Next All Right Have Your Name Happening